El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos al debate de la economía. En los últimos días hemos conocido los resultados anuales y estamos conociendo los bancos españoles. Hasta el momento todos han registrado beneficios récord y todos se han quejado del impacto que tiene sobre sus cuentas el impuesto a la banca. Junto a ellos hemos conocido otros datos más globales de la economía española como el déficit de las administraciones públicas, que ha descendido un 4,3% en los 11 primeros meses del año respecto al año pasado, según el Gobierno. Y a nivel global tenemos la gran cita que ha sido la reunión de la Reserva Federal para abordar el futuro de los tipos de interés y otras cuestiones de política monetaria. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a Daniel Lacalle, comunista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. Oye, pues, bueno, tenemos una semana muy movida, me parece, ¿no? Pues ha habido muchas cosas, la verdad. Quizás los resultados de la banca están predominando un poco, ¿no? Pero hay otras cuestiones, ¿no? A vosotros, ¿qué os ha llamado la atención de esta semana, Miquel? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es el, en mi opinión, bajo crecimiento que ha mostrado la contabilidad nacional para el año pasado y, sobre todo, el hecho de que ese crecimiento haya estado basado en una demanda en la que no ha jugado ningún papel, más bien ha sido negativo, la inversión, ¿no? Porque esto da una señal pésima para el futuro. El hecho de que el PIB aumente, porque ha aumentado el gasto público principalmente y porque, bueno, pues el consumo privado se ha mantenido más o menos en forma, como cabría esperar, pues esto hace que, claro, que el futuro de la economía española no esté asegurado. Esta es mi pesimista visión de este asunto, especialmente porque los niveles de inversión son muy bajos, tanto de la inversión privada como de la inversión pública. Porque, claro, en el caso de la inversión, por ejemplo, pública en infraestructuras, es que estamos en niveles similares a los de hace casi un cuarto de siglo. Y, por tanto, no se está respondiendo a las necesidades crecientes de la economía española. Los ferrocarriles fallan, las autopistas están llenas de agujeros, las infraestructuras sociales, pues también son insuficientes, como vemos ahora, por ejemplo, en el asunto de los inmigrantes que están retenidos en el aeropuerto de Barajas, etcétera, ¿no? Y, claro, bueno, pues un país no puede sostenerse sobre esos fundamentos que consisten en gastar, digamos, en aumentar el consumo público porque estoy dando dinero a la gente y para que se lo gaste en el supermercado. Daniel, tú, ¿cómo seguimos por esta línea? Porque supongo que también querrás comentar algo. Los datos de la contabilidad nacional para mí son extremadamente preocupantes también. Y porque se nos está vendiendo una euforia con un crecimiento que viene completamente dopado por el gasto público. El gasto público es el gran factor de aumento del Producto Interior Bruto desde el año 2019. Desde el año 2019 el consumo, en términos reales, está plano. Desde el año 2019, como bien decía Miquel, la inversión está a mínimos, ha bajado, no se ha recuperado. Y lo único que ha tirado del Producto Interior Bruto ha sido el gasto público y el sector exterior porque las exportaciones han mejorado algo que no tiene nada que ver con la economía española sino con la economía mundial. Pero las importaciones también han subido de manera muy significativa. Por lo tanto, a mí me parece extremadamente preocupante que se aplaudan unas cifras de Producto Interior Bruto que me recuerdan tristemente al modelo de disfrazar crecimiento de Grecia. A mí me llamaba también la atención esta línea, si queréis comentarlo, que una presidenta de un banco esta mañana hablaba la cantidad de gente que hay trabajando en España. Han salido los datos de la EPA. Bueno, pero vamos a ver, hay mucha gente trabajando pero poco. Y tampoco mucha porque no olvidemos que hay 870.000 pluriempleos en esa cifra. Que es que mucha gente en España, en España se ha pasado de hablar de afiliación a afiliados. Y es falso. El dato que se publica por parte del gobierno con los 21 millones, etcétera, son afiliaciones. Y claro, como dice Miquel, cuanta más gente está en pluriempleos, más aparecen como afiliaciones que no son más gente trabajando. Bueno, pero no es solo eso. Es que además de la gente que está trabajando hay unos cuantos millones que trabajan una... O sea, que tienen una jornada de trabajo muy inferior a la, digamos, a la media. Porque trabajan a tiempo parcial. Y por tanto, claro, estamos contabilizando el número de personas en vez de contabilizar personas a tiempo completo o contabilizar el número de horas trabajadas. Y claro, cuando se van las horas trabajadas, entonces ya la cosa varía. Y de hecho, la jornada media como consecuencia de todo esto está en 30. No me acuerdo ahora la cifra. 31 o 32 horas semanales. Lo cual, pues claro, señala que hay mucha... Digamos que hay un exceso de personas que tienen una jornada reducida y que no tienen rentas suficientes como para organizar su vida. Y esto afecta muy especialmente a la gente más joven. Y salía también el dato del déficit. Lo presentaban de los 11 primeros meses del año. Decían, se hablaba de un descenso del 4,3% hasta noviembre respecto al año pasado. ¿Esto qué os parece? Porque claro, también hay un déficit estructural muy alto. Con el déficit se está haciendo lo que hay que hacer, digamos, se está reduciendo... Bueno, el déficit es muy fácil. Como han subido la recaudación fiscal por no haber indexado las tarifas de los impuestos, pues entonces lo que estamos reflejando en esa reducción del déficit no es más que el efecto de la inflación sobre la recaudación. Porque el gobierno no se ha dedicado a contener drásticamente el gasto público ni nada por el estilo. Así que, pues... Bueno, yo también lo haría fácilmente de esa manera. Los economistas sabemos que la inflación es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos y que beneficia al gobierno. Y eso es lo que está reflejado en la cuenta esta de ingresos y gastos de las administraciones públicas. Mirando esta cuestión, Daniel, y también un poco perspectivas de cara al año que está comenzando, también con todas las cuestiones que hay, de... Bueno, pues el tema del Mar Rojo, ¿no? Cómo afectar también al comercio, ¿no? Luego, pues la guerra y demás, ¿no? Y, en fin, ¿cómo ves la economía española? En el sentido que también se le va a pedir una serie de limitaciones de gasto, en principio, ¿no? Bueno, pero no las van a cumplir. Las van a cumplir. O sea, el gobierno está llevando a cabo una política muy clara con respecto a Europa, que es la de los hechos consumados. Y como, además, la eurozona y la Unión Europea, pues los grandes países, tienen unas tasas de crecimiento muy pobres, está, digamos, presentándose como o me dejan hacer lo que quiero hacer, que es dopar el PIB con gasto público, o vamos a tener problemas, ¿no? Y vamos a tener problemas con las elecciones de la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda la gente que espera que la Comisión Europea, la Unión Europea, actúe preventivamente, que nos pongan limitaciones, que no sé cuántos, que lo olvide. Que lo olvide porque, primero, no lo ha hecho nunca, y, segundo, el gobierno ya ha demostrado que hace de su capa un sallo, luego dice que es que las estimaciones de ingresos serán distintas o lo que sea, y le da la patada al año siguiente. ¿Cuál es el problema con el déficit? Fíjate lo aberrante del dato que acabas de decir. Una reducción del déficit en los primeros 11 meses del 4%, solamente con ingresos récord, por lo que bien decía Miquel, porque está tirándose del efecto recaudatorio de la inflación, y, además, con una economía que muestra un crecimiento del 2%, que debería ser un acicate todavía más, no a reducir el déficit un 4%. Es que no nos olvidemos, como has comentado tú al principio en la pregunta, que el déficit estructural se ha duplicado desde que gobierna Sánchez. Y que, claro, ellos dicen, no, es que se está reduciendo el déficit. Hombre, si yo multiplico el déficit y luego lo reduzco un poco, pues es como si yo digo que me como 20 donuts y luego me como 18 y digo que es que estoy a dieta. No, hombre, no. Tiene este un problema, claro. Entonces, hay que ser muy claro en que eso no es una buena noticia de reducción del déficit. Es una noticia malísima, porque tanto por el crecimiento como por la inflación, la reducción del déficit se tendría que haber sido mayor, lo que pasa es que el gasto público se ha disparado. Oye, yo quería hacer un breve comentario sobre el asunto este de la Comisión Europea, ¿no? O sea, de si Europa va a hacer algo o no va a hacer nada. Y en esto yo creo que tenemos que tener claro que la Comisión Europea está en campaña electoral. Porque una vez que se celebren las elecciones europeas al Parlamento Europeo en el mes de junio, hay que renovar la Comisión. Y claro, la Comisión no la renueva el Parlamento. La Comisión la renuevan los Estados miembros. Y en consecuencia, los comisarios actuales están pendientes de a ver qué dicen sus gobiernos. Por ejemplo, Borrell, que se ha convertido en un furibundo antisionista. ¿Por qué? Pues porque el gobierno español está en esa línea, ¿no? Y por tanto, pues él está haciendo campaña electoral para que le reelijan como comisario europeo. Pero será Mr. Pex o será comisario de Agricultura, pero para seguir chupando el bote. Y así están todos. Y claro, anuncian cosas verdaderamente absurdas. Por ejemplo, en este asunto que has mencionado del Mar Rojo, la Comisión Europea ha anunciado que la misión europea que va a ir allí, que además hay países que no participan, como España, bueno, se va a dedicar a detener los misiles de los UTIES y tal. Cuando todos sabemos, y en los españoles especialmente, porque tenemos la experiencia histórica de la piratería de Berbería, que estos asuntos solo se resuelven con ataques a las bases en tierra de quienes están paralizando, digamos, el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Bueno, pues claro, se hacen cosas que aparentemente parecen estupendas, pero que no sirven literalmente para nada. Oye, damos un salto a la banca, Daniel. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo los resultados de los bancos españoles? No sé, se puede decir que estamos en una nueva etapa dorada de los bancos españoles, de dolor influida por los tipos de interés y demás, ¿no? Pero, ¿o no? ¿Y qué esperas también para...? Por un lado, si etapa dorada o no, ¿y qué esperas para este año, que en principio será bueno para los bancos? Bueno, a los bancos es importante decir algo que yo creo que es muy irrelevante. En los titulares aparecen unos beneficios que parecen gigantescos, ¿no? Y beneficios, entre comillas, récord. Pero tenemos que saber, y creo que los bancos no lo ocultan tampoco en ningún caso, que la realidad de la rentabilidad de la banca sigue siendo una rentabilidad sobre activos tangibles, y una rentabilidad sobre activos muy baja, y que, por lo tanto, están en proceso de mejora. Y yo creo que eso hay que valorarlo, y hay que aplaudirlo, y hay que valorar la mejora también de los ratios de capital. Yo creo que hay que ser positivos con los bancos españoles en un proceso en el que están consiguiendo mejorar en rentabilidad, y están consiguiendo mejorar en su porcentaje de capital de máxima calidad. Y eso es valorable. Ahora, es peligrosísimo, y no lo entiendo. Por otro lado, que se presente como si fuesen beneficios récord. Porque cuando se analizan con respecto a lo que invierten, son los beneficios exiguos. Es decir, si yo invierto un millón de euros y gano 100.000 euros, gano muchísimo más que cualquier banco que invierte 50.000, 70.000, 80.000 millones y publica unos beneficios de 7.000, ¿entiendes? O sea, yo creo que es muy importante ser conscientes de no caer en la idea de que ese concepto falso de que los bancos se forran. no están haciendo o están haciendo su trabajo de manera correcta. Pero ahora vienen vientos de cara y el principal viento de cara, por supuesto, es que empiezan a aparecer poco a poco los préstamos de difícil cobro y los vientos de cara también, por supuesto, es que ahora, sin haber acabado la batalla contra la inflación, se está asumiendo que va a haber bajadas de tipos. Es que estamos locos. Bueno, yo eso es una cosa que no logro entender. O sea, esta perspectiva de bajada de tipos de interés en una situación en la que la inflación no se ha reducido lo suficiente y en la que el Banco Central Europeo no le va a quedar más remedio que o mantener la dureza actual de la política monetaria o aumentarla. Pues claro, no se entiende muy bien por qué se está pensando en que vamos a volver a la época donde el dinero no costaba nada. Y esto me parece absurdo. Me parece absurdo. Ahora, yo te macitaría solo un pelín, Daniel, en el sentido de que creo que en la situación actual la banca española podría, digamos, mejorar o empezar a retribuir el pasivo. porque claro, el negocio de la banca no son solo sus inversiones, sus préstamos. También es el negocio de obtener el pasivo de los ciudadanos que, por cierto, somos clientes obligatorios de la banca. Porque ninguno de nosotros puede decirle a su empresa o yo que estoy jubilado y puedo decir a clases pasivas del Estado, le puede decir no, no, no me mandes el dinero a través de un banco. A mí mándamelo con un pagador en cash, en un sobrecito, tal, como cobraba yo cuando empecé mi carrera profesional. O sea, claro, somos clientes obligatorios, bueno, pues ya que somos clientes obligatorios y que hemos soportado durante, estoicamente, durante unos cuantos años las dificultades del sector financiero derivadas de las dificultades de la economía, bueno, ahora que la cosa empieza a mejorar, pues también estaría bien que nos retribuyeran el pasivo. Sí, ellos lo que dicen también es que no hay, claro, es por negocios, o sea, que si desde el punto de vista negocio les interesara retribuir mejor el pasivo ahora, pues lo harían, pero claro, ahora mismo no. Claro, porque no hay, digamos, parece que no quieren competir en ese segmento del mercado. Y esto... Pues yo hoy voy a dar una pequeña pincelada, si me permitís, sin duda, porque tampoco en eso no estoy... Lo que no podemos pedir en España en un año en el que con la inflación que hay y con los tipos de interés que hay, el dato de una hipoteca media se mantiene en el 4,5% es retribuir los pasivos. O sea, si quieres hipotecas al 7,5% como las dan aquí en Inglaterra o en Estados Unidos, oye, no hay problema, te van a dar un 2,5% por tu pasivo, por tu depósito, que es un pasivo para el banco. Pero entonces te vas al banco y tienes una hipoteca al 5,7% en el frente aquí de casa, 5,8% hipoteca como gran, digamos, anuncio. Pero yo que no tengo hipoteca. No, pero claro, es que los pasivos pero es que los pasivos de un banco los pasivos de un banco están financiando los activos que son los préstamos de todos. Entonces, claro, sí, sí. Pero cuidado que los préstamos afectan a un segmento de la población que no es el mismo que el que pone el dinero dentro de las cuentas bancarias. Por eso yo siempre soy defensor de un sistema como el norteamericano en el que efectivamente te puede llevar un susto con con el banco si con los depósitos etcétera pero pues efectivamente están las hipotecas al 7,5% la última vez que estuve en esta y ahí me dan un 4 o 2% por un 3 no un 4 pero sí un 3,1% por mis depósitos ah, vale. Entonces yo eso lo acepto. ¿Por qué? Porque ahí está hay una hay una identidad entre el activo y el pasivo que en Europa no existe. En Europa siempre se remunera siempre se beneficia masivamente al que se endeuda con respecto al que ahorra como bien dice Miquel. Claro, pero eso es un desincentivo al ahorro. Lo es total y ese es el problema de Europa es que ese es un gran problema en Europa. No, hay que crear digamos un cierto equilibrio en esto. Cierto. Yo iría suavemente lentamente pero sin olvidar que efectivamente hace falta equilibrar ambos aspectos. Muy bien. Cierto. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación tan interesante. Muchas gracias a Miquel Huesa y a Daniel Lacalle y a ustedes por seguirnos y les esperamos una próxima edición del debate de la economía. Gracias.